¿No te gusta, doctora? Estoy muy contenta de dirigirme a ustedes para felicitar al Colegio Diego Tonso y en especial al alumno Caleb Alberto García Quispe, quien ha ocupado el primer puesto en la sede de Cajamarca del primer concurso nacional de matemática de ediciones Corefo organizado por la Universidad Nacional de Ingeniería. Bueno, Caleb, te invito a seguir trabajando, a seguir estudiando y tal vez a contagiar a tus compañeros también de este amor por el estudio y este amor por la matemática. Que Dios te bendiga.